Busco libertad Los poderes para el pueblo Abajo el capital Arriba la revolución Arriba la cultura Abajo la distinción Lo que opinan las masas Solo es otra estafa publicitaria Para hacer real su propia farsa Saben la relación entre la causa y el efecto El toque de tu mentira para el discurso perfecto Para andar por tu senda lo fácil es irresto Pero hacerlo fácil no suele ser correcto Luchemos contra los grandes gobernantes Lucho porque tengan voz y voto todas las almas errantes Que el pueblo se de cuenta de que tiene el poder Que a la época medieval no podemos volver MC saltan los puños Que como yo hay miles Que nuestras palabras sean más fuertes que sus misiles Que si ellos no son amables seremos hostiles Que todo se resuelva rápido como en escenas de cine Educación pública Hay que esculturizar Que los polis aprendan que esto no es Starkey Hats Que para ser feliz no haya que vivir en un flashback Pero quien va a hacerme caso si soy un loco más Que me detengan por antipatriotismo Quemas la foto del rey Creen que es terrorismo Solo el concepto de libertad me hace sentir oprimido Solo a mi mismo puedo llamar mi amigo Busco libertad en mi naturaleza Nunca me oprimirán ni las bodas ni la belleza Por mucho que digan no seré esclavo del dinero Digan lo que digan el poder es para el pueblo Busco libertad en mi naturaleza Nunca me oprimirán ni las bodas ni la belleza Por mucho que digan no seré esclavo del dinero Digan lo que digan el poder es para el pueblo Libertad al pueblo y sin represiones Libertad a mis canciones Sin censura Libertad a la cultura Libertad a nuestras acciones A elecciones Libertad al hip hop Libertad a la expresión Eso quiero libertad 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 Libertad